y ya estamos de vuelta en dark soul 2 con una super novedad por fin tengo mando y what the fuck es armadurity por fin tengo un mando conseguir programita s ajuste los controles simulando el mando de equipo ole ole y ole por fin tengo un mandito y la verdad es que no se maneja nada mal quería darle más sensibilidad aquí la cámara pero no puedo no sé pero bueno me va bien va bien lo he probado como veis tengo 1570 en el último capítulo se me cortó estaba subiendo de nivel me fui para allá para investigar un poquillo otra vez pero cuando me di cuenta se había cortado me había quedado sin espacio en el disco duro después de cuatro horas jugando porque tenía ya cuatro capítulos grabados vamos a hablar así que sí que sí que se está por cuenta milonga vamos a subir de nivel vamos a bajar el volumen del tele porque no sé qué le pasa que el volumen del juego se graba perfecto pero mi micro no también que formate hace poco el ordenador y no sé he instalado de vuelta el solibaker pro 12 que es con el que graba el audio esto sí parece ser que tiene que ser con con ratón pero bueno esto no me importa teníamos 20 ya en fuerza creo que vamos a subir destreza al tope que podamos me quedo con mil y el siguiente 1500 bueno a ver cómo se queda esto ataque sube a 70 vida sube un poquito modificación de veneno tal golpes sube bastante corte y empujón arma 1 arma 2 3 arma el pérdete cancelar su lindidad sí 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 ya que estoy con el ratón coño y este ya que estoy con el ratón lo voy a hacer sí arma derecha arma izquierda vale o sea que arma derecha es la espada ahora sí vuelvo a hablar contigo arma derecha que subes más con esto con esto subes más con fuerza sube más el arma derecha arma derecha 2 arma derecha 3 no entiendo eso la tercera arma sube a derecha pero que pasa que si me pongo tres armas sube todo se multiplica no no sé como como estoy grabando esto habiendo solo subido el primer capítulo no me habéis puesto nada todavía en un momento lo vamos a hacer así total lo voy a necesitar para futuras armas tener destreza al 20 por lo menos vale tengo algo más de vida tengo mil pavillos vale la pluralidad está todo al tope vamos a ver si se confirma una cosa vamos a viajar al principio aún no puedo con los hipopótamos eso no puedo todavía con ello mira o sea podemos hacer minería también madre mía pero he visto esto ahora sí en sendero verá ahora sí tío ahora sí ahora sí que sí nos quedan cuatro minutos de antorcha me hacen de toda esta que no hay enemigo puedo golpear ah pues sí mira perfecto esto ya parece otra cosa voy a meter por esta misma aquí solo había uno con la espada chupado 3 minutos 40 bueno pues vamos a seguir a ver si nos da tiempo a hacer todos no voy a acabar con este lado voy a intentar hablar más fuerte para que no pase lo de antes no puedo no puedo me ha dado aquí hay antorcha aquí no hay pero contigo voy a acabar son puntos estos y así me veía eso puedo subir sí vuelve la antorcha vale y encima al bajar esa cuesta hay otro hipopótamo no solo hay uno hay dos a ver por donde vamos creo que este también era cortito lo bueno es que ahora tengo para hacer el golpe fuerte vale vale quita dentro no hay dentro no hay no sé si pasará algo por encender las toas pero bueno quedó pendiente desde el principio y ahora que tengo un mando es más sencillo joder siempre fallo solo me ha salido una vez pito 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 aquí no hay anda mira si se restaura la puerta me la cargué una vez rápido que queda un minuto y pico y me queda la parte que más veces he hecho me la cargué una vez no sé si me dejaré alguna decirme si tiene que pasar algo por encenderlas todas un minuto justo más o menos mientras que viene gente nunca dan nada bueno de hecho ahora os explicaré pero ya tengo toda la armadura de estos pringados no mierda no me ha dado tiempo a esquivarlo joder tenía que haber acabado con él primero y no con él de este no había bebido nada piedra suave y sedosa mira esa la necesito la necesito para el nido vale o sea que ya por lo menos sabemos que es eh bueno quiero probar aquí si vale encender la entorcha puedo encenderla desde aquí perfecto joder qué buena pinta tiene eso ahora con las luces ah ya decía yo me falta un enemigo y allí 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 detrás de esa roca hay otro tío perro así más rápido que el combo yo hubiera puesto otra antorcha ahí este tío nunca se espera de la tío siempre se cae sí está la última que encendí hostia no joda que es la misma mierda tío mierda vaya puta mierda me ha faltado una me ha faltado una me tiro ya por aquí y lo pruebo abajo lo iba a probar en esa antorcha pero anda coño ah creía que era un cadáver de estos que se levanta cuidado que con esta sensibilidad me puedo caer me queda sin antorcha necesito otra bueno bueno pues la próxima vez que busque una vendremos aquí que es el base mierda me han matado y he perdido el tiempo también es que la encendí antes sin querer he perdido tiempo también la encendí cuando me di cuenta fuera de cámara viajar y nos vamos al bosque de los gigantes a ver si sigue igual mi teoría es cierta y tengo que cambiar de mundo para que vuelva a aparecer los enemigos porque como habéis visto tenía seis mil puntos y no es por otra cosa pues es que me vicié aquí y estoy en lo cierto estoy en lo cierto un enemigo que se mata unas diez diez creo que veinte veces a ver ¡hombre! me han matado dos personas ¡eh! me trataría de que los elimine uno a uno es factible es muy bueno eliminarlos uno a uno una vez que los elimina unos veinte veces de diez a veinte veces no vuelven a salir fijaos es que no hay nadie los he eliminado tantas veces que no hay nadie solo este que siempre se me olvidaba matarlo me iba para arriba y habré matado pues poco habré matado ocho o nueve veces y bueno tengo siete gemas de vida al levear diecisiete cuchillos rozadizos acordaros que cogí diez ahí arriba y siete más matando enemigos vale no debe haber nadie más tampoco aquí arriba ¡ole! pero aquel cabrón sigue estando tío aquel muchas veces lo digo ¡eh! no sugo a matarlo hasta que me di cuenta de que claro matándolo unos cuantos veces se acababa a este gente le deben de quedar poco a este gente sí que lo he matado más veces nada ¿no? mierda puta ¿por qué me das? ¿por qué me das? cabrón que ya me has dado un golpecito tío mira de hecho ni el cadáver que está aquí tumbado está ¡ay! que me pegan no tampoco está ¡ay! que me comen estos dos no solo queda uno sal y a este sí que le debe de quedar poco este se queda atascado en una caja míralo este también le debe de quedar ¡oh! ¿me cago? ya voy a tener que reiniciar no voy a poder ir por el caballero con esta vida ¿el motivo de por qué este está vivo y su compañero no? fácil porque el compañero lo mataba y este me mataba a mí algunas veces por eso tiene alguna vida extra comparado con el otro este ¡no! ¡no! flipa tío es la segunda vez que me mato tío dañar las paredes creo que quitan mucha durabilidad a mi arma hoja de berseque guapa es guapa a ver vamos a ir con la masa porque la espada es muy buena pero ¡poder! estado espada recupera todo su estado perfecto prefiero no malgastarla este sigue vivo un par de días más muerte venga si lo he hecho alguna vez tiene que de esto ¡oh yeah! ya no está el arquero ya no está el arquero uno menos que no aparece a ver chavalote ¿te quedan más vidas? ¡no! solo le quedaba una tenemos dos mil tenemos para subir un nivel más ya he conseguido subir arriba y matarlo un par de veces pero bueno vamos a ir antes a por la super espada la espada de fuego no esta es la espada normal la de fuego está por ahí y abajo también más para adelante por allí por donde vengo vamos a ver chavalote cuchillo arrojadizo y creo que con ello te voy a poder matar pero bien y si te ancepto un par de golpes retrocede retrocede cuchillo 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 y golpe de muerte oh yeah me ha sobrado 11 cuchillo de 17 y toma ya toma ya toma ya toma ya toma ya toma ya espada de caballeros de Heide coño que me baja 75 será puta y me baja 110 pero tiene 50 de electricidad jajaja más bien mágico o algo parece ser ¿no? pone un 30 y defensa un 30 ahora aquí me pongo la otra espada que la verdad es que tiene muchos mejores puntos creo que es defensa defensa contra la luz magia y esas cosas espada rota ¿para qué? me pongo la masa bueno como veis he cogido otra hacha más la otra la dejé bueno he cogido dos más tenía una no tenía dos la dejé en el baúl me quedé una aquí para venderla y tengo otra y esta también para venderla ahora solo me falta un escudito bueno ¿cómo es la espada? flipa parece una claymore tío parece una claymore tío mola me quito los cuchillos y los dejamos por ahí vale voy a necesitar el escudo tengo 5.000 puntos tío por matar a ese bicho arraco bueno tenía 2.000 me ha dado unos 2.500 oh casi no casi no me ha dado puta eso es ven para abajo puta joder con estas patas casi lo mato de uno vale ¿puedo usar esto? no prefiero usar los frascos de estafu estuz te diga porque los puedo recargar más que la piedra vamos a ver que este tío no es para tomárselo a la ligera este tío es bueno ole la jargo putilla nada que diferencia de guau con un mando macho 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 hola 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 no flipes no flipes y tú me das oh escudo a ver este aquí y este aquí bueno pero what the fa pero si parece que lleva una sartén anda tío anda anda bueno me lo voy a poner porque no no sé si es que se suman los dos las habilidades de los dos o algo así se suman se suman el segundo al primero porque no sé por qué si me pongo o sea no sé por qué aquí dice que el arma 2 tiene 89 arma izquierda tiene 89 arma de 3 tiene 60 o sea esto que es no va muy bien vamos a ver si 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 se ve está ahí a ver qué pasa amigote no te levante que tú tienes una puta ganas de macho ábrete sesamo por fin la hoguera de aquí siéntate ya tío qué pasa vieja sí ahora te compro espada roda muy bien muy bien muy bien hecha mano garrote cestus esto qué coño es mira no estaría mal esto abrigo de mercaderos viajeros guantes no está mal pero cuesta un peñico flecha de alma magia milagro curación mira espinja humana para volver al de esto uuuh 300 las piedras bombo incendiaria mira esto no estaría mal porque hace falta una para abrir algunas paredes una de brujería cuchillo mira aquí lo podéis comprar piedra de cierre de pizarro esto haría falta comprarlo no sé si comprarlo ahora comprarlo más tarde me voy a llevar la llave y me la voy a llevar porque me va a hacer falta algún día vale a esta tierra la veremos ya en Mayula podemos ir por ahí o subir primero porque este arbolito tiene cosas y aquí había cosas buenas está cerrado oh en serio por nada golpe de sésamo que tienes hacha de mano espérate tío o sea no malgaste la espada buena aquí a ver que tenemos hacha de mano joder 120 es mejor que esta y es mejor que la masa casi mejor que la espada si a ver te levantas venga puti no se puede hasta que no entro con la puerta venga venga pópate no hay nada más solo esto escudo escudo pequeño protege menos que el que tengo macho a ver bueno por lo menos grande vienes para hoy o vienes para mañana está tan tranquilo aquí abriendo y te golpea o fragmento el segundo es verdad estaba por aquí cierto ya ni me acordaba vale hay que tener cuidado para tirarse a ver tocar sangre ah si tocar sangre para ver debilidad llave luego abajo se necesita adelante debilidad dice intenta valentía ya pero es que para que quiero saltar allí tío hostia es verdad ahora con el mando no se cual es el botón de saltar hostia ya lo use ah vale me lo imaginaba lo que sería el L3 ¿no? si vale y alguien ha eliminado su mensaje de aquí no sé si es que es más fácil desde aquí lo dudo mola 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 como he muerto me encanta flipa espérame que me he gastado los puntos vamos a ver mira con esto si te puedo matar pero te voy a esperar otra vez que vengas coño me lo imaginaba que iba hasta allí tío no es mucho pero bueno bendición divina cogido y no creo que quede más nada aquí debería viajar más yula para subirlo más bien para dar la llave y abrir allí pero bueno podríamos podremos ir por la espada de fuego o bajamos por aquí creo que no no bien voy a explorar antes esto de aquí atrás antes de tener que irme chico el mismo procedimiento necesito subir el nivel o sea que mato a todo el mundo mato a todo el mundo y es más fácil vale una buena caída podríamos haber intentado caer ahí en la cornisa pero bueno leer mensaje enemigo delante oh en serio no me digas ni cómo ni cómo matarlo mira me indica que está tonto aquí oh hostia avísame de este gilipollas me pone enemigo delante en vez de avisarme de este tonto por allí creo que era la espada de fuego o por allí abajo no me acuerdo oye si era allí abajo ya me acuerdo ves podemos meternos por ahí vamos a ver menos mal que vamos a averiguar cómo se salta ya en fin humana perfecto creo que para invitar a gente a jugar tengo que ser humano si no me equivoco hace mucho tiempo ya que jugué a darse o uno me cago me cago cómo ha fallado no había otro enemigo por aquí bueno no he perdido mucho vídeo tampoco coño podría haber bajado por ahí perfectamente pues sí pues sí en vez de tirarme para la próxima ahora hay que venir más veces por aquí esto estaba buscando yo yo sabía que por aquí había algo alma de los muertos antorcha oh yeah antorchita colega no vale atacar no vale atacar cuando estoy atacando coño puta cobarde no me he quedado sin energía joder no que me mata que me mata que me mata porque quería hacer lo del escudo cuchillo rojadizo perfecto pues nada a ver se ha dicho madre de amor hermoso y yo sin ya pues oh que este no tiene espada ni nada ahí estaba la espada de fuego está ahí lo vi porque vi a un tío queriendo hacer el 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 la espada la espada y justo esta mala de fuego anda coño si puedo bajar por ahí leche he dado toda una vuelta pero bueno había que coger las cosas para la próxima sí no hace falta que vaya hasta allí ahora lo que necesito es subir por este lado no puedo subir no puedo subir bueno pues antes de de investigar a ver como lo hacemos este escudo tiene algo mágico está ahí brillando por detrás ah cierto joder pon el mensaje antes es verdad que se tiraron un par de ellos de arriba y ahí si hay algo que algo estaba esperando yo coño ya no me lo hago con esta vida no con esta vida no con esta vida no y puta tenía que haber usado una piedra de vida coño pero no es que me daba cosa tener malgastado los frascos de estos los frascos de estos